Conozco el peso de la bruma sobre tus hombros, reconozco el gesto entre pétalo y espina, bifurcados senderos de la mirada perdida que iluminan un desplomarse que es otoño. Más ahora que extiendo mis manos para acariciar la herida y que no tiene otro lugar el renacer que no mire en tus ojos. Ahora que en una lágrima cabe tu sangre y la mía, sabrás que somos la misma de la entraña de la humanidad nacidas, hijas de un nosotros. ¡Gracias!